...moviendo a la gente y ahora sí... Ay, mirá, ya creo que ahora sí los nervios, ¿sabes? Y ahora hay que hacerle un espacio a los nervios también, es parte de esto. Es parte de esto, pero por supuesto la ilusión y bueno, toda la mejor... ...la mejor vibra de todos los países para su equipo, porque esta es la gran fiesta del mundo. Contar también a la gente... No solo es el mundial de fútbol... ...la gente, bueno, sudamericana sobre todo, Fabra se rompió por Colombia, ...migamentos cruzados, también Fabra, y que Lanzini ha sido reemplazado por Enzo Pérez, de arriba. Y mucha gente lo reclamó al no quedar en la lista. Exacto. Bueno, pero felizmente a Perú estas cosas no le han sucedido, felizmente. Felizmente que eso no ha pasado. ¿Estamos con Solari? ¿Estamos con Jorge? Bien, vamos a venir con 36 segundos después, la despedida de Paolo Guerrero. Le valió el partido a Berrero. Paolo puro fue para Paolo Guerrero. Encontrarse con un rival exigente, con defensores de talla mundial, con Lindelof. Sí, qué pedalo de... qué pedalo de Fabra, la verdad. Me recuerdo el corazón. Encontrarse con ese tipo de exigencias. Solari, adelante. Métete, métete, Solari. No sé si me escucha Jorge, no sé si me escucha. No, no está escuchando. Bueno, bueno, ahí vamos. Estamos viendo en todo caso las imágenes de la cara. Voy a dejarse un jugador. Vamos a ubicar el otro jugador. Bien. A ver, por ejemplo, para enumerar lo que hoy me parece que ha vuelto a ser una aventura del equipo. Ya lo vamos a ver en imágenes, por supuesto, en el resumen del juego. Pero para enumerar lo que yo considero son fortalezas. Sí. Primero que ese equipo. Siempre se nota que ese equipo, ¿no? Y cuando la pierden, y cuando pierden el balón, nadie escatima en tomar su posición a máxima velocidad. Pero, por supuesto, viendo cómo se desarrolla la jugada. O tomar una posición de un compañero que ha sido dejada por un ataque. Y simplemente hay solidaridad de todos los jugadores para retroceder de manera inmediata. El equipo está jugando bien. Hoy tuvimos un duro rival y se mantuvo el arco encerro. ¿Adentro? ¿Qué se puede decir de eso? Es un equipo muy ordenado, sabe lo que falla y es un equipo muy difícil en el Mundial. ¿El Perú cómo llega al Mundial ya cuando lo saca? Como te digo, con confianza, con mucho fútbol y vamos a dar que hablar en el Mundial. ¿Y la gente qué se le puede decir? Agradecida, agradecida porque siempre nos apoyó. Vine al estadio también a apoyar y está muy buena para nosotros. ¿En todos los estadios, no? Sí. ¿En qué sorprendidos? La verdad que sorprendido, sorprendido. La gente es muy buena su apoyo, así que nosotros vamos a dejar todavía en la cancha. Muy bien, Pedro Valese, la palabra, la lectura creo que es la que...